Para quienes no pudieron ver el informe de ayer, quiero dar a conocer lo que considero esencial. Primero, decir que continúa el plan para evitar daños del coronavirus, sobre todo agradecer de nuevo a la gente, a todos por ayudar tanto, por estar en sus casas, por decidir aislarse y, lo más importante, cuidarnos con nuestras familias. Además, esto ha sido muy favorable, diría que lo principal, el pueblo cuidándose a sí mismo, el pueblo cuida al pueblo y también seguimos avanzando para tener todo preparado. Ahora sí hay un desbordamiento de la epidemia, esto es tener todas las camas, los ventiladores, médicos, especialistas. Hasta ahora va dándose un proceso ordenado. No ha habido afortunadamente un estallido del virus, que nos sature hospitales. Desde luego tenemos que seguir actuando de manera responsable, de no confiarnos. Primero es que salgamos de la epidemia y lo vamos a lograr, eso fue lo que sostuve ayer a pesar de los pesares, vamos a salir adelante, no nos va a vencer el coronavirus. También dimos a conocer ayer un plan para reactivar pronto la economía, y lo puedo resumir con con este texto para que todos los mexicanos lo conozcan. La gente sí va a saber de qué estoy hablando, los especialistas no, porque ellos están acostumbrados a otras acciones. Se quedaron en el almanaque, quieren las recetas del periodo neoliberal y esas ya dijimos que no se van a aplicar, porque esas no resuelven el problema, al contrario, lo agravan y sólo profundizan la corrupción. Ya hemos hablado de que en circunstancias como esta fue que se dio lo del FOAPROA, que se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y se dejó un boquete en las finanzas. Todavía estamos pagando los mexicanos esa enorme deuda y están acostumbrados también a que se rescate a los de arriba, a los de arriba, que no se les cobren impuestos, a que aumente el precio de las gasolinas, como era antes, a que no haya aumentos en los salarios, que se despida trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se resume en decir que se aprieta el cinturón el pueblo, ni modo, es una crisis mundial y no hay más que hacer que sacrificarnos. Ahora el gobierno se está apretando el cinturón. Por eso algunos dicen ¿dónde está el plan para reactivar la economía?, porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México. Y eso no, fue muy claro ayer. Lo que va a aplicarse en nueve meses es esto, 22 millones de beneficiarios de programas sociales. Vamos a estar ayudando a la mitad de los mexicanos, cuando menos con un programa de bienestar. Y a los pobres les va a llegar casi a todos el apoyo, al 95 por ciento. Y ayer me comprometí a que para el primero de diciembre pueda yo decir que se está apoyando al 100 por ciento de los pobres de México. Esto representa una inversión de más de 500 mil millones de pesos, lo que va destinado a los más pobres a los más vulnerables. No olviden que el 60 por ciento de los mexicanos vive en la pobreza, desgraciadamente, y la justicia es darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales, no podemos estar pensando nada más en los de arriba y darle la espalda a los de abajo.